...Argentina, vamos con el sorteo para ver quién se va de viaje a las cataratas. Regalo del show de la mañana y la agencia de viajes está girando el bolillero electrónico único en Sudamérica. Atención que se detenga ya. Teléfono ganador es el 586 y se va de viaje a las cataratas. Felicitaciones. Vamos a las catas, vamos a las catas. 576 a las cataratas. En Altamira de Carlos Paz ha sido la ganadora en el viaje. Eliana Altamira de Carlos Paz ha sido la ganadora del viaje a las cataratas.